Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Ayer el video que subí lo hice desde mi carro porque no tuve el chance de poder grabar en la mañana ya que llegué tarde al trabajo. Me cogió el sueño, lo expliqué en el video de ayer al inicio. Y, bueno, hoy quiero hablar de la fecha del día que se me pasó. Hablé de otra cosa y se me pasó la fecha de... ayer era el Día de la Tierra. Una fecha que aprovechan en todo el mundo aquellos que están preocupados por el medio ambiente para enviar mensajes de concienciación en cuanto a la sostenibilidad de las actividades comerciales, industriales, toda actividad humana que interactúa con el planeta y hacer que sea más amigable con este. Y yo, al igual que mucho, soy una persona que, bueno, me considero desde el punto de vista humano, me considero una persona que su huella por el planeta trate de ser lo menos nociva posible. No porque me importe un carajo el futuro de nadie, porque en las generaciones previas a la nuestra poco le importó lo que nos iban a dejar y nos dejaron un planeta un poco golpeado. Pero eso es una discusión profunda, difícil, muy complicada, moralmente conflictiva. Y ciertamente de lo que quiero hablar es de este sentido de emergencia que se le transmite a las nuevas generaciones. ¿Cómo si mañana, o dentro de cinco años, el mundo como lo conocemos va a desaparecer? Yo vengo lidiando con el tema del medio ambiente desde que el mismo día que entré a la escuela hace ya 37 años. Tenía yo unos cuatro años, recuerdo bastante bien que se nos hablaba en aquellos años, no del tema que hoy en día nos ocupa, de que el planeta va a terminar calentándose y la vida como la conocemos va a desaparecer en cuestión de años, sino todo lo contrario. De que el planeta estaba en un proceso de invernación, de que iba a haber un enfriamiento dramático y de que la vida como la conocíamos en países tropicales como República Dominicana, pues, iba a desaparecer. No sé en qué punto, de mediados, finales de los 80, comenzó la euforia por el calentamiento global. Hay muchos científicos que estudian esto, que hacen, que se ganan la vida y hacen proyecciones y han establecido en el año 1998, en el almanaque de ese año, recuerdo haber leído que para el año 2010, o sea, 12 años más adelante, islas del Pacífico como la isla de Tuvalu iban a desaparecer porque el clima iba a aumentar unos 2 o 3 grados, esto iba a provocar que los cascos, los casquetes polares, tanto del sur como del norte del planeta, se derritieran, que aumentara el nivel del mar, y estas islas que estaban prácticamente al nivel del mar, iban a terminar cubiertas por el agua. En el año 2010, todas las islas del Pacífico que se pronosticó que iban a desaparecer para esa fecha, habían aumentado su territorio un 20%, o sea, el mar, en vez de aumentar de nivel, bajó 2 centímetros. Falló la proyección, falló el cálculo, y se nos ha querido vender a nosotros una urgencia, que si bien es cierto, para que nadie vaya a pensar que soy un negacionista, si bien es cierto, estoy de acuerdo que debemos de tener una actividad humana, industrial, responsable, porque los recursos que nos brinda el planeta son limitados, y la actividad humana, al ritmo que lleva, no solamente de esperanza de vida, sino de multiplicación de la población en el mundo, implica de que esos recursos cada día van a ser más limitados, lo cual puede generar más adelante problemas y conflictos que hagan imposible la supervivencia en la tierra. Eso es por ese lado. Pero, ¿por qué una urgencia como si se tratase de que mañana todo se va a acabar? Estamos hablando pura y simplemente de que detrás de esto hay dos intereses. Intereses políticos e intereses económicos. Y instaurar e instaurar una emergencia con este asunto, más ahora que el mundo está inmerso en una especie de burbuja comunicativa, por la forma en que nos alimentamos de información, la hegemonía que hoy ejercen las redes, y cómo estas inciden para las opiniones que nosotros nos formamos, y cómo esta opinión sirve para controlar nuestro comportamiento en una dirección o en otra. Ciertamente yo creo que, viendo los discursos del secretario general de la ONU, de una serie de empresarios multimillonarios, muy preocupados por el medio ambiente, pero las actividades económicas en las que ellos intervienen tienen mucho más impacto que las acciones que ellos buscan. Impacto negativo que las acciones que ellos patrocinan para supuestamente hacer más sostenible el medio ambiente. Y vemos que, con el devenir del tiempo, de los años, cómo estos temas, estos asuntos, se convierten en cuestiones que son urgentes. En República Dominicana estamos en medio de un debate, de un tema que se nos vende como una urgencia. Tú oyes a gente que dice, están muriendo mujeres, y tú le preguntas, ¿dónde están las mujeres que están muriendo? ¿Por qué las tres causales no se aprueben? ¿Dónde esté ese número? ¿Cuál es la maternidad o clínica que ha registrado ese aumento de números? ¿Qué hace urgente que a las mujeres se les permita poder tomar la excusa que ellas quieran de este estrés para deshacerse de su embarazo porque su vida está corriendo peligro y han terminado muriendo? Estamos viviendo en épocas de manipulación. Básicamente, lo político, lo ideológico, está presente casi en todo, hoy más que nunca. Y el peso que tienen los medios de comunicación, los medios de difusión masiva, como son estas plataformas como YouTube o las redes sociales como Instagram, Facebook o el mismo Twitter, dan claramente una idea de lo que está pasando en el mundo. Hay países como Ghana, donde no hay racismo, que las personas están en una euforia de Black Lives Matter o en República Dominicana. Una manipulación, para muchos puede parecer tal vez molesto lo que digo, pero, y negacionista, pero lo que quiero es dejar claro o mover a una reflexión a quienes tengan la chance de ver este video. es de que, posiblemente, nosotros no estamos dando chance a la reflexión, no estamos dando chance a tener los suficientes datos, y por ahí simplemente le permitimos a aquellos que tienen algún tipo de interés legítimo o no, dentro de todo esto, que piensen por nosotros. Y, cuando nosotros permitimos que eso suceda, lo que estamos haciendo es renunciar a encontrar nuestra propia, llegar a nuestras propias conclusiones, y a partir de estas conclusiones, decidir si verdaderamente lo que se nos vende como un tema importante, si esto nos importa o nos preocupa o no nos preocupa, o no nos importa. Yo creo que en el Día de la Tierra hay mucha propaganda, hay más de ideología política que de ideología científica, ayer en Londres hubo una protesta anticapitalista, y ciertamente han sido quienes promueven las ideas socialistas dentro del ecologismo, los asociados a las corrientes socialistas y comunistas, lo que más impacto medioambiental han generado en el mundo. los comunistas son los primeros, fueron, los comunistas secaron un mar en Rusia, y las peores tragedias medioambientales que pasaron en la década de los 80 fueron en países comunistas. El socialismo tiene poco o nada que enseñarle al capitalismo sobre la sostenibilidad medioambiental. Pero hoy, contra lo que se lucha es, no contra el cambio climático, sino contra el capitalismo, porque según la conclusión de algunos de estos idiotas, es el capitalismo el culpable del cambio climático. nos vemos en un próximo video, así que no te dejes meter estas urgencias y celebra el día de la tierra, hay que ser responsables sin uno pretender que el mundo se va a acabar mañana. Nos vemos en un próximo video. Feliz fin de semana.